Muchas gracias a todos por haber venido. Realmente para nosotros es una satisfacción el interés que las Jornadas de Historia siguen teniendo entre los ciudadanos y entre los investigadores. Este año celebramos las 19ª Jornadas de Historia. El año pasado suspendimos esta actividad para poder atender y dedicar nuestros esfuerzos a la tarea de convocar el Congreso Internacional sobre la Expansión Europea y a la importancia que la conquista de Ceuta tuvo para el desarrollo de la posterior historia del mundo y que propició sobre todo y coordinó don Fernando Villada, a la que agradecemos desde aquí su colaboración. Después de este parón volvemos a preparar este año unas jornadas dedicadas a la historia de Ceuta. Este año bajo el lema La dimensión humana, biografías en Ceuta, el norte de África y el estrecho de Gibraltar. Cuando uno se enfrenta al conocimiento histórico intenta comprender al principio la realidad social, la realidad económica, las relaciones de poder entre los distintos grupos, las relaciones internacionales, el comercio. Pero a veces se nos escapa la dimensión humana. Las biografías tienen… que descansa. Yo siento que casi va acelerada por el ruido. Las biografías, como os decía, tienen para mí un valor doble. Por un lado, el de conocer la historia de una persona que muchas veces ha tomado decisiones importantes o no importantes, pero que han influido en el devenir histórico. Comprender a esa persona nos ayuda muchas veces a comprender las decisiones y el porqué de determinadas cosas. Pero, al mismo tiempo, la biografía también nos está enseñando cómo es la historia social, la historia económica y cómo se refleja en el devenir de una sola persona, hombre o mujer, los hechos históricos que acontecen. Como cada uno tiene sus preferencias, yo hoy, entre todas estas biografías, quiero agradecer a Enrique y a Carlos Gozalbe, que hoy no se encuentran aquí, pero que vendrán esta semana, el trabajo y el que hayan preparado una ponencia sobre su padre, Guillermo Gozalbe Busto, que fue para mí una persona importante desde el punto de vista del conocimiento y que, además, es un miembro de esta institución que falleció. Al mismo tiempo, también quiero agradecer la ponencia a Francisco Gil Caprioto por dedicársela también a otros miembros del instituto, a dos miembros dedicados a la literatura, a Manuela, que está por aquí hoy, y a Juan Díaz Fernández. En esta semana de trabajo vamos a ver muchas biografías que van a ser diferentes en cuanto a la historia de Ceuta. Vamos a ver una historia de Ceuta medieval, unos personajes que están encuadrados en la historia de Ceuta medieval y personajes que están encuadrados en la historia de Ceuta contemporánea. También vamos a ver personas de diferentes estratos sociales, profesionales, artistas, estudiosos, anarcosindicalistas y militares, gentes muy diversas, que todas pasaron por aquí, vivieron aquí y conformaron parte de la historia de esta ciudad. Hemos mantenido, en nuestro caso, el formato de una semana completa de trabajo. Todo es revisable. Otras secciones de nuestra institución han decidido incorporar días sueltos a través de todo el año, que conforman una jornada un poco dispersa en el tiempo. Todo es cuestión de probarlo. En general, mantenemos, pues, el formato. Sin embargo, hemos incluido algunas novedades. Tras el éxito que el año pasado tuvieron el Congreso y la cantidad de comunicaciones que se presentaron a ellas, decidimos que quizás será el momento de abrir estas jornadas a personas que están investigando, que quizás nosotros no conocemos o conocemos escasamente y que quieren participar y exponer sus investigaciones de una manera mucho más participativa. Así lo hemos hecho. Hemos tenido mucho éxito en cuanto a la convocatoria de las personas que quieren participar como comunicantes. Y espero que este nuevo formato les guste y les sea atractivo y aumente la capacidad de comprensión de nuestra realidad histórica. Solo me queda agradecer a todos el que se hayan podido realizar esta jornada. En primer lugar, a José Antonio Larcón, que ha sido el jefe de la sección de Historia, que ha organizado y llevado la coordinación de este trabajo, la verdad que casi, casi en mi ausencia, porque yo realmente este año he participado poco en las jornadas. Y también al esfuerzo que hacen los nuevos miembros del instituto, no solo los de la sección de Historia, que ya estamos acostumbrados a este trabajo, sino todos los que se han incorporado ahora. Por supuesto, también al personal del Instituto de Estudios Ceutíes, que, como todos los años, ha preparado este salón para que podamos estar aquí de forma agradable y se ha dedicado a la divulgación, a la preparación de textos, etcétera. A la ciudad autónoma, que mantiene esta institución y que la fomenta este año con una pequeña ampliación de presupuestos que agradecimos muchísimo y que estamos utilizando para realizar todas estas actividades. Y, por supuesto, a todos vosotros que habéis venido, a todos los ponentes que han querido participar con nosotros y daros la bienvenida a estas jornadas y que las disfrutéis mucho. Yo, desde luego, espero disfrutarla. Creo que he disfrutado en casi todas las jornadas que se han organizado. Esta tarde la mesa la va a dirigir José Antonio Alarcón y va a empezar Carlos Rontomé con una biografía de Antonio Martín de la Escalera. Le damos paso a ellos para que empiecen la jornada. Voy a pasar a presentar a nuestro primer ponente. En este caso se trata de Carlos Rontomé Romero, que va a hablarnos de Antonio Martín de la Escalera, africanista y político. Carlos, nació en Madrid, en 1963, doctor en Ciencia Política y Sociología, máster en Estudio de Omiñón, profesor del Departamento de Sociología en la Universidad de Granada, coordinador de la Extensión Universitaria de la UNED, en Cuenta, miembro de un menario del Instituto de Estudios Ceutíes y tiene un importante número de publicaciones, muchas de ellas centradas en la Sociología de la Ciudad, como la que fue su tesis doctoral dirigida por el doctor Santos Julián, Ceuta, convivencia y conflicto en la sociedad multiétnica, publicada en 2012, o aquellas que han estudiado recientemente la juventud, la pobreza, la desigualdad, el bilingüismo o las lenguas de la ciudad y también un grupo de trabajos dedicados a la ciencia política puramente, aspectos constitucionales y, muy especialmente, sus estudios sobre la derecha ceutí, desarrollado fundamentalmente a través de estas jornadas de historia en los años pasados. Pues, buenas, Carlos, encantado, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, pues, buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias al Instituto de Estudios Ceutíes por contar conmigo y muchas gracias, sobre todo, a José Antonio, que es una persona, un profesional de la organización académica. Bueno, voy a hablarles de Antonio Martín de la Escalera, que mucha gente no conoce ni siquiera su existencia. Es un personaje muy importante para la vida política y, sobre todo, para la vida cultural de la ciudad de Ceuta entre los años 20 y los años 30. Bueno, Antonio Martín de la Escalera. Tengo que decir, antes de empezar, que debo agradecer a su hijo, al único hijo que tiene vivo, Rafael, y a su nieto, Federico, pues, el que me han proporcionado mucha de la documentación que guardan de su abuelo y, gracias a ella, pues, he podido acceder a, bueno, pues, a muchas de las cuestiones, muchas de las cosas que no, que por otros medios hubiera sido absolutamente imposible, ¿no? Tengo que agradecerles a los dos, pues, ese detalle de ofrecerme toda esa documentación, ¿no? Yo llegué a la figura de Martín de la Escalera, como comenta José Antonio, llegué a ella cuando estaba realizando la tesis doctoral. Comencé a estudiar las élites políticas en la ciudad de Ceuta y apareció, bueno, la revista África. Comencé a leer la revista África y a través de esa revista comencé a, bueno, vi, pues, a toda esta cantidad de personas y de personajes ilustres que participaban en esa revista, ¿no? Y a partir de ahí, pues, tirando de ese hilo, pues, llegué a Martín de la Escalera, que ahora, como veremos, pues, constituyó el alma mater realmente de esta publicación. Bueno, Martín de la Escalera nace en 1892 en Santander. Es hijo de Rafael Martín Arrué, que es un ingeniero civil de bastante reconocido prestigio. Es una persona que, por ejemplo, renueva el sistema de traslado de aguas en Santander. Es una persona que, por ejemplo, hace el diseño del ferrocarril que va desde el Astillero hasta Ontaneda en 1902. En fin, es una persona con una capacidad intelectual importante. Su madre es Carmen de la Escalera, en Blanc, originada de Cádiz y con ascendencia francesa. Y ambos conforman una familia tradicional, muy católica, muy religiosa. De hecho, las hermanas de Antonio se ordenan monjas, todas las hermanas se ordenan monjas, lo cual es algo bastante significativo respecto al ambiente en el que se desarrolló la infancia de Antonio Martín de la Escalera. Era el menor de los hermanos. Su hermano mayor era Federico Martín de la Escalera, que fue también un ingeniero bastante conocido. De hecho, sobre todo hizo unas grandes obras y muy novedosas con el uso del hormigón, precisamente en esta zona, en la zona del protectorado. Fue el que construyó varios acuartelamientos en Tetuán y también participó en el ferrocarril que va de Martín a Tetuán. También construyó el hospital de Shawén, construyó algunas de las obras de ingeniería que todavía abastecen de agua a la ciudad. O sea, que era también una persona, su hermano mayor era una persona también con unas grandes capacidades intelectuales. Bueno, pues Antonio pasa su niñez entre Oviedo y Santander, hace bachillerato con excelentes resultados, con excelentes notas y, posteriormente, se inscribe o comienza sus estudios en la Universidad de Oviedo, en la Facultad de Derecho. En 1913 termina con un expediente excelente, termina la carrera de derecho y, como hacen sus hermanos, pues se alista al ejército. En este caso, pues se presenta para el Cuerpo de Justicia Militar y obtiene un puesto también importante, el número 13 de su promoción y es ascendido al empleo de auditor de tercera. A partir de ese momento comienza la vida militar de Martín de la Escalera, viaja por… está en varios destinos. El destinado pasa por Valladolid, por Santa Cruz de Tenerife, en pocos años además, desde el 14 hasta el 18. Va cambiando de destino, Canarias, asciende al teniente auditor de segunda clase, llega a Larache, pero está muy poquito tiempo, va a Bilbao y regresa a Las Palmas en 1918, donde está hasta el año 21, en el que asciende como teniente auditor de primera clase. Y a partir de ahí, después de ese peregrinaje de Martín de la Escalera como militar en varios destinos, como teniente auditor, pues llega a Ceuta. En 1922 pasa destinado como auditor general de la sexta región militar en Tetuán y es a partir de ese momento cuando comienza la relación de Martín de la Escalera con el protectorado, con su amor por el protectorado y su amor por Ceuta, que va a venir justo a continuación, un poquito, un año más adelante. Mantendrá durante ese tiempo una intensa actividad jurídica entre Tetuán y Larache, pero a partir de 1923 se establece de forma definitiva en Ceuta, especialmente porque conoce a una joven que se llama Ana Ortí de Saracho y de una familia también de raigambre en la ciudad, con la que contrae matrimonio en 1924 y con la que tendrá cinco hijos. A partir de ese momento, sentimentalmente, queda vinculado a la ciudad, por un lado por ese matrimonio, evidentemente, pero también por un verdadero deslumbramiento o amor por la ciudad y por el entorno del protectorado. Durante esos años, él participa en la vida social de la ciudad y incluso en la vida administrativa, porque durante dos años es nombrado como vocal. Hay que tener en cuenta que a partir del año 24 el ayuntamiento desaparece y es sustituida por una junta municipal. Él es vocal nato durante dos años y participa, por tanto, en esa administración municipal. También participa en el patronato militar de enseñanza, que era una institución que durante esos años comienza a abrirse al elemento obrero y él da clases, en concreto, a clases de historia para bachillerato. Durante todo ese tiempo es cuando él comienza a crear o a dar salida a ese pensamiento político, a ese pensamiento sociológico o antropológico, si queremos, sobre cuál es la misión, cuáles son las misiones de España dentro del protectorado. Esa visión, sobre todo una visión providencialista, es decir, España está llamada a ocupar un puesto en el concierto de las naciones y un puesto dentro del norte de África. Y ya digo que, más allá de Antonio Martín de la Escalera, no es un africanista al estilo de los demás africanistas, no es un africanista militar, sino que va más allá de esa idea del africanismo. No solamente le preocupa las cuestiones militares, sino también siente un verdadero deslumbramiento por lo que es el protectorado, por las formas de vida, por la antropología de las tribus. Incluso él llega a escribir algunos artículos que se titulan, además, la justicia entre moros, precisamente analizando o describiendo esas relaciones de justicia o de esas normas formales e informales que administra la justicia dentro de las cabilas, también los componentes religiosos. En fin, él va más allá del análisis militar o del análisis que hacen otros africanistas, más centrado en las operaciones, y va más allá y realmente siente un cierto deslumbramiento por la idiosincrasia de las cabilas y del norte de Marruecos. Como ya digo, por Ceuta, además de esta… Ahí en esa foto es la inauguración del Moya Foso XIII, en 1928. El que está ahí es él, con gafas. Está dentro de esa foto de Bartolomé Ross. Él queda totalmente involucrado en la vida de la ciudad, pero sobre todo describe la ciudad de una forma poética. Sus escritos sobre la descripción geográfica de las gentes, de la luz, incluso, se ve perfectamente en sus artículos dedicados a Ceuta, que es un enamorado de la ciudad. Pero la aportación más importante de Martín de la Escalera, desde el punto de vista intelectual, va a ser precisamente la revista África. La revista África, que se funda… El acuerdo para fundarla es el 4 de noviembre de 1923, bajo el título de Revista de Tropas Coloniales, y aunque su primer número vio la luz en enero del 24, es una revista, como su título de la revista era propagadora de estudios hispanoafricanos. Es una revista que intenta dar a conocer la realidad de Marruecos, del Marruecos español. Pero, evidentemente, es una revista también con una carga importante. Cuando se decide la creación de esta revista, acaba de llegar al poder Primo de Rivera. Primo de Rivera… Acaba de iniciar la dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera tiene un discurso con respecto al protectorado totalmente abandonista. Es decir, él dice repetidas veces que hay que permutar… De hecho, le valen algunas sanciones y que hay que permutar Ceuta por Gibraltar. Él llega a decir que no vale nada de lo que hay más allá del estrecho, vale la vida de un soldado español. En fin, él tiene esa postura abandonista, a pesar de que había hecho también las campañas de África iniciales, pero tiene una postura totalmente abandonista. Cuando sube al poder, los militares africanistas, Mola, Franco, Keipo, pues comienzan a… Bueno, piensan que Primo de Rivera va a cambiar la política española con respecto a Marruecos. Temen que se abandone la acción en el protectorado y esta revista es precisamente ese órgano de contrapropaganda frente al régimen. Y es una cuestión muy llamativa porque son militares todos y utilizan una revista de forma… Que luego, además, es declarado de utilidad para el Ministerio de la Guerra. Utilizan esa revista precisamente para avisar o para llamar la atención del propio dictador de Primo de Rivera diciéndole que por ahí va por muy mal camino. Además, de una forma absolutamente abierta, no con medias tintas. Lo cual es una cosa que cuando yo empecé a revisar esta… La revista me llamó mucho la atención ese descaro a la hora de tratar este tema. Bueno, pues es una revista cuya principal objeto o objetivo es eso, es mantener la presencia de España en Marruecos, tal y como estaba sucediendo hasta ese momento. Hay algunos autores que dicen que en la revista África pues está el germen del franquismo y cosas por el estilo. Bueno, es un poco… Realmente lo que une, la idea que une a todos esos africanistas que comienzan a publicar en el África es precisamente esa idea de la España en Marruecos, la acción protectora, de mantener esa acción protectora muy paternalista, una visión totalmente paternalista evidentemente, pero mantienen esa idea. De hecho, cuando uno comienza a ver los autores, que normalmente es lo que suele hacer la historiografía tradicional, pues se suele fijar en los que luego serían, en los que luego participarían en el golpe del 36, ¿no? Se fijan pues en Keipo, en Franco, en Mola, en Villanastrein, en Godet, pero claro, no solamente están aquellos que se alzan. Dentro de la revista, sin hablar de una pluralidad total, pero sí que dentro de la revista hay distintas enfoques o distintas líneas y pensamientos políticos. Ya digo que lo único que les une principalmente es la idea de la presencia, del mantenimiento de España en Marruecos. Ahí estuve repasando algunos de los autores que, por ejemplo, publican en el África y que no encajan con ese perfil del africanista que luego la historiografía posterior nos ha hablado, ¿no? Como por ejemplo, pues está Ben Humeya, que acaba defendiendo a los nacionalistas marroquíes en su independencia. Está Reparaz, diplomático, que acaba exiliándose. Alberto Bayo, una persona muy curiosa, que llega incluso, que acaba en la guerra de Cuba defendiendo a Castro, o sea, en la guerra en Sierra Maestra. Hay, por ejemplo, Alfredo Arberius, un oficial que estaba destinado aquí en Ceuta, que escribe también en África y que es fusilado, no vas a empezar el alzamiento, es fusilado por Masón o el mismísimo Fermín Galán, republicano y cono de la República. O sea, que todos estos autores también escriben en el África. Es decir, una de las cosas que creo que es importante es ver que el África es, principalmente, es una contraprogramación o una contrapropaganda de esa idea de abandonar el territorio, de abandonar el protectorado. Que luego muchas de estas personas acabasen en el golpe de Estado, pues tenía que ver con otras circunstancias. Seguramente porque eran gente que parecía tener interés, ya lo hacía en aquel momento, interés de alguna forma en ingerir en la política nacional. Bueno, la revista, ya digo, no solamente tiene una alta calidad de los artículos, sino que también tiene una alta calidad en los gráficos, en las fotografías, Valtoromé Ross, está el propio, está la primera portada de Bertucci, que además va a ir, bueno, va a ser el que elabora las portadas hasta 1926. En fin, es una revista con una gran calidad. Hasta tal punto alcanza esta revista, esta calidad, hasta el punto de que cuando Primo de Rivera modifica su política con respecto a Marruecos, en el año 25, cuando una vez que lleva dos años en el poder se da cuenta de que la política abandonista parece que no funciona o que no se puede aplicar, utiliza precisamente la revista África para reconocer en ella, mediante un artículo, reconoce que se ha equivocado. Es un signo evidente de que la revista tiene un gran alcance y tiene un gran peso. Ahora sabemos, ya digo, que siempre nos hemos, toda la historiografía se ha fijado siempre en esos grandes, lo que luego serían personajes importantes en la vida de España, como Franco, Mola y demás. Pero realmente, por las cartas, por la correspondencia y por algunos archivos que tenemos, que tiene la familia de Martín de la Escalera, sabemos que realmente el gran impulsor de la revista fue él. El gran mantenedor de la revista, el que no, a pesar de los cambios de régimen, a pesar de las situaciones que eran cambiantes, mantuvo la revista, fue él el que principalmente la mantuvo viva. De hecho, en el año 28 se hace un número extraordinario en el cual, dedicado a Antonio Martín de la Escalera, precisamente reconociéndole todo ese esfuerzo y ese mantenimiento de la revista. Otros compañeros escriben un número extraordinario dedicado a él. Es decir, Antonio Martín de la Escalera es realmente el que mantiene la revista. Incluso más allá de 1927, cuando se pacifica Marruecos, y ya no es tan necesaria reclamar nada, ni hablar constantemente del mantenimiento de la política española en el norte de África, porque ya se ha pacificado. Esto ya no es tan útil. Pero, aun así, él mantiene la revista, cambia el régimen político, entra a la República y la sigue manteniendo. En el año 32 se acaba como director y, posteriormente, acaba siendo incluso propietario de la revista. Los artículos de Martín de la Escalera, que seguramente ya digo que es una de las cuestiones que me llamaron la atención y que realmente me gustaron, porque a partir de esos artículos se ve perfectamente el cambio del propio Martín de la Escalera respecto a lo que sucedía en el protectorado y a lo que estaba sucediendo en España. Hasta el año 30, aproximadamente, sus artículos están más dedicados a describir las poblaciones del RIF, a la geografía, a las referencias culturales, antropológicas… Son esos, son artículos mucho más, digamos, más ricos intelectualmente, desde el punto de vista de la descripción geográfica, antropológica… Pero, a partir de los años del año 30, cuando el régimen parece que se deshace, la dictadura, hay un cambio en los escritos de Martín de la Escalera, precisamente volvemos otra vez a la preocupación por el posible cambio otra vez. Es decir, está claro que la dictadura está acabada, está claro que el régimen de Alfonso XIII está tocado y vuelve otra vez la duda sobre si se va a poder mantener, si España va a seguir manteniendo su política en África como está en ese momento. Es decir, mantener la acción protectora. Hay miedo a que un cambio de régimen y la posible entrada de fuerzas de izquierda abandonen la acción que se había desarrollado hasta ese momento. Y, entonces, él comienza a elaborar para justificar, de alguna forma, la presencia de España en Marruecos, pues elabora toda una serie de argumentos que están muy relacionados con la forma de pensar de aquel momento en cuanto, por ejemplo, a la visión organicista. Es decir, él intenta dar una visión de las naciones como algo orgánico, como si fuera un gran cuerpo. Es una visión organicista de las naciones donde hay unas naciones prevalentes sobre otras. Él vuelve a hablar de la visión provincialista. El organicismo, ya digo, es una corriente que está muy en boga en ese momento. Es una corriente de la que se nutre el fasto italiano, pero también se nutre, por ejemplo, el crausismo en España de Ginés de los Ríos, que también es organicista. Es una corriente que está muy en boga. Bueno, pues él elabora todo eso. No encuentras a otro que en la revista África que elabore algo parecido, que haga un desarrollo ideológico de la presencia o de la justificación de la presencia de España en Marruecos. Hay un artículo muy interesante que publica en 1930, cuando todavía no ha caído el régimen, en el cual él pide, de alguna forma, que el tema de Marruecos quede aparte de las cuestiones, dice literalmente, fuera de la discusión entre las derechas y las izquierdas. Es decir, él pretende que ese tema sea algo, igual que pasaba en Francia, que esté por encima de los partidismos o de las luchas partidistas. Es interesante porque, casualmente, en el año de 1931, ya una vez proclamada la República, el ABC hace una editorial prácticamente calcada de la que había hecho Martín de la Escalera un año antes. O sea, digamos que vemos en él que tiene una cierta capacidad de prever lo que podía pasar. Realmente, a pesar de todos estos tintes organicistas y demás y todo este aparato ideológico, realmente Martín de la Escalera pertenecía a la derecha tradicional. Desde el punto de vista ideológico, era una persona muy tradicional, católica y, por lo tanto, todo este tipo de cuestiones así fascistizantes que avistaban de moda en aquel momento, pues un poco que le venían un poco de… no le… no… estaba más en la línea de maestu y de todos estos intelectuales. Bueno, durante este tiempo sigue participando en la vida… aquí tenemos una foto, aparece, está en medio, en el Centro Cultural de Hijos de Ceuta, participa en la vida política o la vida social de la ciudad. Él inicia durante ese periodo final, antes de los años de la República, comienza su actividad como abogado en la ciudad y, cuando llega a la selección en 1931 o ante la inminencia de la selección en 1931, él todavía es militar, pero apoya o, digamos, ayuda a la creación de un diario, que es el diario de Ceuta, que es el órgano de expresión de la agrupación para la defensa de Ceuta, que es una agrupación creada de prisa y corriendo para las elecciones municipales. Es una agrupación creada por personas relevantes de la vida económica, sobre todo, de la vida de propietarios y de la vida económica de la ciudad, que se unen porque los partidos monárquicos están totalmente desorganizados y, evidentemente, va a pasar lo que pasó finalmente, que la conjunción república-socialista barre en las elecciones. Durante la República, se proclama la República en el año 31 y él, siendo tenente coronel, jura fidelidad a la República y se retira. Se acoge a las leyes de hazaña y se retira como militar. Y, a partir de ese momento, comienza una mayor actividad profesional. Es cuando él, es cuando él, pues, por ejemplo, hace asesoramiento de grandes empresas como Ibarrola, sigue manteniendo la revista África, es decir, sigue con la publicación. A pesar de, ya digo, que a pesar de hallarse a pesar de hallarse fuera ya del ejército, él mantiene ese interés por el norte de África, sigue viajando por el protectorado, visita la zona francesa. De hecho, cuando muere el general Leuté, pues, es el que hace el panegírico, una especie de panegírico, un obituario, pero realmente es un panegírico. Admiraba mucho al alto comisario francés. Durante…, él conoce muy bien el protectorado. De hecho, hay algunas cartas de Clara Campoamor, esta, por ejemplo, agradeciéndole precisamente toda esa dedicación de Martín Lascale, enseñándole el tema, enseñándole el problema de Marruecos, como habla, como ella se refiere, agradeciéndole que le mande la revista África. Hay una relación, hay una correspondencia, hay más cartas. Esa es la rúbrica de Clara Campoamor. Hay una relación, igual que con Clara Campoamor, con otros intelectuales, como Herrera Oria. En fin, él mantiene una actividad intelectual bastante importante. De hecho, por ejemplo, publica varios artículos en el debate, en el diario El Debate. Es una persona que mantiene esa actividad intelectual. Bueno, cuando en el año 32 llega Gil Robles, visita la ciudad, ya digamos que Martín de las Caleras se ha decidido por esa opción política, que se adapta, quizás es la que mejor se adapta a su forma de pensar. Es una opción tradicional, católica, preocupada por la familia y es una opción accidentalista. Es decir, los de Gil Robles acatan, no les gusta el régimen republicano, pero acatan la legislación, acatan ese régimen. Por eso se habla de accidentalismo. Es decir, lo importante no son las formas, sino dentro de ese régimen intentar, porque evidentemente la idea de Gil Robles era modificar, cambiar, darle un cambio total a la República. Durante este tiempo, que ya comienza, se compromete con el partido, con la CEDA, primero con la Acción Popular y luego con la CEDA, durante ese tiempo él mantiene, con respecto a la República y a las fuerzas que en ese momento gobiernan la ciudad, mantiene una actitud bastante abierta, participa como otras fuerzas políticas, por ejemplo, en las peticiones como la del sargento Vázquez. Es una persona que no es una persona sectaria en ese sentido. De hecho, por ejemplo, hay un artículo del África en el año 33 en el que alaba las gestiones del doctor Sánchez Prados. Hay unas gestiones que el doctor Sánchez Prados hace en Madrid con respecto a la utilización del campo exterior y él, en un artículo en el África, pues alaba sus gestiones. Dice que en cuestiones se ha de aplaudir sin distinción de ideologías desde todos los sectores de Ceuta. Es decir, es una persona que no es sectaria y se mantiene bastante abierta a colaborar con las fuerzas locales. Hay un momento clave que es para ese cambio de mentalidad o ese inicio de una cierta radicalización en Martín de la Escalera, que es la Revolución del 34. La Revolución del 34 supone para muchas de las personas conservadoras supone una evidencia de que no va a haber alternancia o de que la alternancia es muy difícil. Y así lo ve Martín de la Escalera, que a partir de ese momento comienza a trabajar de forma más activa en un ideario basado en la familia, el trabajo, la propiedad y la unidad de España. Es decir, el ideario propio de esa derecha tradicional. Se involucra mucho más en la asociación de propagandistas a nivel nacional. En fin, es mucho más activo políticamente. Esto es óbice para que él, ya digo, que no es sectario, por ejemplo, solicita el indulto del sargento Vázquez, un sargento de Ceuta que cuando se va a hacer la represión de Asturias se pasa al bando de los mineros y es condenado a muerte. Pues él, junto con todas las fuerzas de la ciudad, piden el indulto. También defiende, por ejemplo, a raíz de ese proceso en 1934, de esa revolución, defiende al médico Velasco Morales, médico militante del PSOE. Lo defiende también en los consejos de guerra. O sea, que digamos que es una persona que, más allá de cuestiones ideológicas, pues no es sectario. A partir de 1975 se endurecen más los artículos de Martín de la Escalera, dentro de ese proceso de radicalización que está sufriendo toda la sociedad española, incluida la de Ceuta, evidentemente. Durante esos años hay una gran cantidad de actos violentos, hay un atentado contra Víctori, contra el alcalde. En fin, hay un clima bastante crispado. Y también, durante ese periodo, los artículos de lo que escribe Martín de la Escalera es mucho más duro, son mucho más radicales que los que había escrito, su discurso va cambiando, se va endureciendo. Hay un mítin en el año 35, un mítin en octubre, presidido por él. Y en un momento determinado, uno de los miembros del partido, pues es interrumpido y hay un alboroto. Y Martín de la Escalera da por terminado el acto. Y Zanja da terminado por acto con estas palabras que son, de alguna forma, definen el problema para Martín de la Escalera. El surgimiento de acción popular se debe a la época del bienio, pues los gobernantes del mismo hirieron extraordinariamente los sentimientos religiosos del pueblo español, arrancando crucifijo de los cementerios, suprimiendo la enseñanza religiosa de las escuelas y otros desmanes en persecución de la inmensa mayoría del pueblo español, dando origen a que el partido de acción popular se levantara como un solo hombre para repeler estas ignominiosas afrentas. Es decir, está claro que para Martín de la Escalera uno de los grandes problemas es el problema religioso, problema que no se había solucionado. Esa frase famosa de la mitad de España no se resigna a morir, etcétera, etcétera. Es decir, esa es la idea que pulula en la cabeza de muchos líderes de la derecha en aquel momento. Hay, posteriormente, otro acto, un mes más tarde, en el cual ya Martín de la Escalera llega a llamar bicho repugnante a Zanja. O sea, ya llega más porque, de alguna forma, a Zanja concita esa idea de que es el principal anticlerical, el que ha llevado a esa situación. Bueno, él sigue con su actividad. Es curioso porque en enero del 36 es elegido presidente de la Asociación de la Prensa, lo cual quiere decir que, a pesar de todo, mantiene unas buenas relaciones con sus compañeros. Y cuando se produce la sublevación en el 36, cuando se produce la guerra civil en el 36, en la que Martín de la Escalera no toma parte ni tiene nada que ver con el complot, con la rebelión, pues Martín de la Escalera decide incorporarse. Se incorpora al bando sublevado, pero nada más incorporarse, como aparece como teniente con el auditor, retirado, así aparece en los documentos. Nada más incorporarse, comienza a tener problemas con los farangistas, comienza a tener problemas con los farangistas de la ciudad que le recuerdan, le comienzan a hostigar, le recuerdan su pasado como político. Porque durante ese tiempo hay un crecimiento de la antipolítica muy grande y los políticos son considerados una especie de seres horribles y que hay que eliminar. De hecho, posteriormente ya veremos como franco prescinde prácticamente de todos los políticos que habían, aunque fueran de una ideología parecida o cercana a la suya, prescinde de ello realmente y solo se va a utilizar a fieles y sobre todo a militares, que no tengan nada que ver con los partidos políticos anteriores. Bueno, pues gracias a su hermano, a Federico, pues consigue que lo trasladen a Tetuán, porque la cosa se pone bastante fea en Ceuta y consigue que el general Orgaz habla con el general Orgaz y el general Orgaz lo traslada a Tetuán a la oficina de prensa. Después de la oficina de prensa es llamado al cuartel general de Salamanca y es nombrado como juez especial dentro de la asesoría del cuartel general, donde va a participar en gran parte de los procesos que se van a abrir, la represión organizada que se va a abrir a partir de ese momento, en la que destacará Martínez Fuset, hombre de absoluta y total confianza del propio Franco y con el cual tenía una enemistad personal con Martín de la escalera. Es nombrado para el Tribunal Militar de Madrid permanente, pero a la vista de que iba a caer Madrid en el 36, no cae Madrid y luego posteriormente es vuelto al cuartel general y durante ese tiempo lleva a cabo alguna emisión importante, como por ejemplo entrevistarse con el cardenal Goma, el cardenal primado de España, para volver de alguna forma a habilitar lo que era el servicio religioso castrense. No me salía. Es decir, volver otra vez a imponer el servicio religioso castrense dentro del ejército. Es una de las gestiones que él hace durante ese periodo. Otra de las cuestiones importantes dentro de esos consejos de guerra en los que participa, o bien como instructor o bien como fiscal, en las que participa Martín de la escalera, quizás el más sonado, sea el caso de Edilla. Él es uno de los que participa en el encauzamiento de Edilla. Edilla es el sustituto del ausente, de José Antonio, es el llamado a sustituirlo, es elegido por el Comité Nacional como ese nuevo líder de la falange, pero hay una serie de problemas internos y, sobre todo, hay un problema de internos dentro de la falange que estallan cuando Franco decreta el partido único. Y falange prácticamente queda como una especie de adorno. Él se autonombra jefe nacional y la falange prácticamente pierde su autonomía. En ese momento hay una crisis que acaba con el arresto de Edilla y de unos centenares de falangistas. Bueno, pues, en ese procesamiento interviene en uno de ellos como instructor y en otro como fiscal interviene Martín de la escalera. El problema de Edilla es acusado de rebelión y se le pide la pena de muerte. Según los testimonios de su hijo, recuerda que él venía a casa y hablaba del problema de Edilla y de que para él era, digamos que era improcesable, no había habido más que exageraciones con respecto a Edilla. Finalmente, Edilla se salva porque Serrano Suñar intercede, posiblemente para no crear otro mártir. Y el otro gran procedimiento en el que él actúa como fiscal es contra Arrese, contra el que uno de los que sería luego uno de los falangistas más destacados en el periodo franquismo. Arrese también es acusado de rebelión y Arrese finalmente es encarcelado solo unos meses. Y es curioso porque la esposa de Arrese le confiesa a su marido que había hablado con Martín de la escalera, que Martín de la escalera le quería solamente procesarlo por unos meses, pero como se puso hecha una fiera con los guardias civiles en el juicio, no hubo forma de condenarlo a dos años. Hay que decir con esto que Martín de la escalera era una persona bastante moderada, a pesar de las circunstancias en las que vivía. Y los dos grandes conflictos que tuvo con el mando durante la guerra Martín de la escalera fue primero esta reunión con Gil Robles en Salamanca. En plena guerra civil hay una reunión de antiguos miembros de la CEDA en Salamanca, en la finca Rodas Viejas, que es propiedad de un antiguo diputado de la CEDA, de Cándido Casanueva. Se reúnen varios... Aquí está Antonio Martín de la escalera, hasta aquí es el con gafas y Gil Robles. Y algunos eran militares ya, evidentemente eran militares, y otros se habían exiliado algunos de ellos a Portugal. Pasan de Portugal y hay una reunión en Salamanca, que es vista con muy malos ojos por parte del cuartel general. Se considera que es una especie de deslealtad. ¿Qué hacía un auditor con el auditor en una reunión con políticos? En este caso con Gil Robles. Y hay un problema grave. De hecho, Martín de la escalera teme por su vida y tiene que recurrir a aquella persona, precisamente, a la que no podía ni ver, que era Martínez Fuset. Martínez Fuset, que es una especie de haya, de ama de llaves de Franco, pues habla con él y para evitar, precisamente, pues un procesamiento o algo similar. Hay una carta que el padre, el hijo de Antonio, Rafael, me comenta que esa carta que él lee, en la cual su padre ruega a Martínez Fuset que interceda ante Franco, que luego destruye él, porque cuando ve que su padre se tiene que humillar de esa forma ante Martínez Fuset, pues, ante un personaje tan siniestro como él, pues le da mucha rabia y él me confiesa que la quema, ¿no? Aunque sí sabemos de esa reunión por otros, como, por ejemplo, como Vega en la Tapia, ¿no? Ese va a ser uno de los primer problema grave que va a tener Martínez la escalera. El segundo va a ser todavía más grave, el segundo va a ser todavía más grave, que va a ser la petición de un informe sobre responsabilidades en la batalla del Ebro. Sabemos que la batalla del Ebro, que se desarrolla entre julio y noviembre del 38, inicialmente es un desastre para las tropas nacionales y Franco quiere, de alguna forma, deducir responsabilidades sobre lo que había sucedido, en qué habían fallado, dónde había, quién había, y sobre todo, quién había fallado en todo esto. Nada más terminar la batalla, Martín de la Escalera recorre el frente, recabando información y elabora un informe. Cuando presenta ese informe a Franco, en su despacho, pues Franco le dice que no le gustaría ver el informe. Esto, evidentemente, lo sabemos por Vega en la Tapia, que es el que se lo cuenta Vega en la Tapia, que es también un auditor y también una persona, un intelectual, un compañero auditor de él y con el que hace amistad en Ceuta, en uno de los permisos que hace aquí, está aquí Martín de la Escalera, en mitad de la guerra, lo conoce. Estaba en una gran amistad, sobre todo, también ideológica. Y es Vega en la Tapia el que nos cuenta que existe ese informe, que desaparece, porque Martín de la Escalera dice que no encuentra una responsabilidad concreta en nadie, sino que lo que él ha visto es que ha habido una… el Ejército Republicano ha utilizado una información de forma correcta, ha utilizado muy bien sus bazas y ha sabido dar, asestar un golpe inicial importante del general Mianja. Nada más. Bueno, pues Franco no le gusta y, según cuenta Vega en la Tapia, le dice que, textualmente, yo estaba allí para juzgar, pero no para condenar. Parece ser que eso ya es el hecho definitivo en el que prácticamente cae un poco en desgracia y, de hecho, se aleja del cuartel general, recala en Calatayud, luego acaba siendo destinado al Ejército de Levante. Ya en Calatayud escribe lo que sería su última carta, escribe a su esposa, Ana, le escribe una carta contándole lo que está sucediendo y contándole que va a Castellón para una expedición a Cartagena. Y es la última carta que escribe Martín de la Escalera. De Castellón embarcan en Castellón con un ejército de unos 20.000 expedicionarios para ayudar a Cartagena. Sabemos que Cartagena estaba en zona republicana, pero ya al final prácticamente de la guerra, los militares que están en Cartagena, algunos militares de Cartagena, se sublevan y se hacen fuertes en la Capitanía y en el centro de la ciudad, toman incluso algunas baterías de Cartagena y declaran, pues, aquello zona nacional y piden auxilio a Franco. Se envía un ejército expedicionario con un montón de buques, sobre todo mercantes, la Armada, pero de una forma poco organizada, un poco poco organizada en general, por no decir chapucera incluso. El propio Castillo de Olite, donde viaja Martín de la Escalera con otras 2.000 personas, pues, va sin radiotelegrafía, ¿no? O sea, no tiene contacto con el resto de los buques. En un momento determinado, cuando los buques van a Cartagena, van entrando cerca ya de Cartagena, reciben la noticia de que Cartagena ha vuelto a caer otra vez en manos republicanas y entonces la marina deja, se va y dejan solo al buque que no sabe que va solo, que es el Castillo de Olite. El Castillo de Olite entra, es un carguero, entra a la bahía de Cartagena, según los testimonios de algunos supervivientes, dice que entran cantando, entran en la escenada cantando, porque piensan que es un paseo, o sea, que van a llegar y que ya está aquello, digamos, vamos a reforzar lo que hay, pero nada más, ¿no? El buque entra solo en la escenada y es bombardeado. A pesar de que hay un testimonio importantísimo, precisamente, del capitán del Partido Comunista, que es el que da la orden, que obliga a Pallarés, al jefe de la batería, a hacer fuego, a pesar de que el buque, cuando se da cuenta que va solo y que las banderas son tricolores otra vez, se da la vuelta, comienza a virar, comienza a intentar huir, ¿no? A pesar de eso y de que el capitán Pallarés, que era el capitán de la compañía, se intenta al principio negar, pues le obligan, prácticamente, le apuntan con una pistola y le obligan a que utilice la batería, ¿no? Utiliza la batería y hunde, en el segundo impacto llega la Santa Bárbara y hunde el Castillo de Olite, que lo parte por la mitad. El Castillo de Olite mueren de las 2.112 personas, mueren 1.476, que seguramente es el desastre naval más importante en un solo buque de la historia de España. Y solamente unas sobreviven, 294 son hechos prisioneros y el resto son ametrallados en las playas. Claro, es triste este final de Martín de la Escalera y de todas estas personas, porque realmente faltaban unos días nada más para el final de la guerra y realmente no suponían un gran peligro. Después de la muerte de Martín de la Escalera, su familia va allí a reconocerle. Además, es muy interesante porque hay una persona que es la que lo encuentra, encuentra todavía vivo a Martín de la Escalera, todavía está vivo, llega, que no saben cómo llega porque no sabe nadar, y llega de aquella forma a las playas. Está desangrado ya prácticamente, tiene una herida y está desangrado. Y entonces hay una persona que lo recoge, le quita el escudo, le corta el escudo, para de alguna forma luego identificarlo, era único jurídico, y según cuenta este hombre lo desvalijan, lo dejan totalmente desvalijado. Y bueno, llega a la familia a reconocer o a buscar el cadáver, con su hermano Federico y su esposa, y se lo traen a Ceuta. Y en ese momento, bueno, lo que se esperaba, que el régimen tuviera un cierto detalle con la familia, pues todo lo contrario. Incluso la viuda pide a su antiguo compañero, auditor, Blas Pérez González, que entonces era ministro de Gobernación, pide una administración de lotería porque con los cinco niños no llegaba, y le dicen que no, que ya tiene bastante con la pensión de guerra. Digamos que todo esto, todas esas desavenencias que había tenido con el caudillo, y sobre todo, yo creo que pesa mucho en ese ánimo, el hecho del castillo de Olite. Es decir, para el régimen resultaba muy incómodo reconocer lo que había sucedido en Cartagena. Y la familia, de alguna forma, pues cae un poco, cae en el cierto olvido institucional. Y muchas gracias. Hay un momentito breve, pero un momentito para alguna pregunta, alguna cuestión que queráis formularle al ponente. Bueno, pues yo me voy a ir a animar todos. No, yo hay una cosa, yo sí he leído bastante los trabajos de Martín de la Escalera y de Don Cándido, con Cuñado, y además ideológicamente muy próximo, muy cercano. Bueno, Cándido era más… Sí, más conservador. Sí, sí, mucho más. Pero es cierto que no hay, en todos sus escritos sobre Ceuta, de los que hablan de la luz, del desarrollo, hablan mucho de Alfau, por ejemplo, últimamente le he leído mucho porque habla mucho del general Alfau. Sin embargo, no hay una preocupación de lo social. En una ciudad como la aquella de aquel momento, con un barraquismo terrible, con una dureza social muy grande que hemos trabajado y estudiado estos años, ¿cómo era posible que, además, él viene de una derecha, al fin y al cabo la CEDA tenía sus sectores sociales, mejores, peores, incluso la acción obrerista, tenía un cierto ámbito social y, sin embargo, hay ausencia absoluta de esa dimensión de la ciudad. Sí, sí, efectivamente, tiene razón. Es una de las cuestiones que llama la atención porque sus escritos son muy poéticos, son muy descriptivos, muy bonitos, están muy bien escritos, además, porque Martín de las Caleras escribía muy bien, pero, efectivamente, por ejemplo, él no entra en la realidad social de Ceuta, que está minada, otra vez, como siempre, por el paro, lo que tuvo, efectivamente, el chabolismo. En fin, realmente, yo creo que tiene mucho que ver con una cierta visión elitista. Es decir, él proviene de una familia, es una élite intelectual y, digamos, que eso quizás, ese tipo de cuestiones parece que le pillan un poquito lejos de sus preocupaciones. Está más preocupado, sobre todo, por el prestigio de España. En Marruecos está preocupado. Es decir, él ve España como una gran empresa y no está tan preocupado, realmente, de esas cuestiones puramente sociales. Si se ve, efectivamente, en Cándido Lería le pasa exactamente igual. Incluso lo que pasa es que Cándido Lería quizás sea todavía más conservado, más exagerado todavía y más, sobre todo, en sus escritos. Pero, efectivamente, es curioso. Él tiene un auténtico amor por Marruecos, que ahí sí que hace unas descripciones excelentes de las cabilas, de las relaciones entre los jefes de las cabilas. En fin, él tiene una visión antropológica muy importante, pero luego, sin embargo, desde el punto de vista de la ciudad, la ciudad solo habla de su belleza. Exactamente. Gracias. Gracias. Gracias.